¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo de Surbimon Y hoy vamos a hacer un par de cositas, pero antes de nada quiero poner un reto de 1500 likes para más vídeos de Surbimon Porque sé que vamos a llegar, porque sé que sois los putos amos hermanos, los putos amos hermanos Así que hoy vamos a hacer un par de cositas y entre ellas vamos a responder un poco a los comentarios de Surbimon Porque sabéis que me gusta hacer eso para que podamos interactuar todo y vosotros me ayudéis en los comentarios Estamos aquí, como bien sabéis, pues bueno, tengo esto fuera y tengo mi Mewtwo Y tengo a mi pequeño Mew al nivel 100 todos, madre mía Lo puse ayer al nivel 100 para chetarlo un poco y está muy chetado, o sea, muy chetado De hecho ayer he hecho un combate contra Gapito y Nixaurus y los reventa a los dos Tendría que echar un combate contra alguien más poderoso Bueno, vamos a ver, vamos a guardar, no, aquí este botón no es este, vale Vamos a hacer una cosa, sabéis que tengo a dos Mew, vale Y resulta que Api tiene un Dito, vale Estuve luchando contra Dito y Dito se convirtió en gigante Pero en gigante no un poquito, sino muchísimo Luché, o sea, mi Mewtwo contra el Dito de Api, vale Y se convirtió en Mewtwo pero en versión gigante Así que quiero un maldito Dito Por lo tanto voy a coger unos cuantos cubos O sea, unos cuantos cubos Voy a hacer unos cuantos bloques Tengo un montón de cosas Mirad Todo esto, vale, lo conseguí ayer Cuando, o sea, me fui con Nick A buscar alguna A ver si lo digo Un altar, vale, un altar Quiero encontrarla, para ver Estuve buscando un altar Tengo otra Mew De fuerza Vamos a ver Fui con... Ostras, ataque aéreo Este ataque es buenísimo Bueno, me fui con Nick A buscar una... Un altar, vale Y... Oye, una base Me fui con Nick A buscar un altar Que me repito más Que el ajo Y lo que hicimos fue Lo siguiente O sea, fuimos De hecho el altar Me lo ha apuntado ahí Como billeta A 8300 bloques Muy cerca del que yo encontré Yo obviamente no voy a conseguir O sea, no voy a coger otro Articuno Porque no me sirve para nada O sea, ya tengo uno Pero Al ir allí Pues encontramos un montón de pokémons Encontramos un montón de cosas Y dije Ostras Y aparte Pues bueno Encontré como veis Todos los ataques Encontré un PC Que me lo quedé Sí, obviamente Hiperpociones Carburante Que no sepa Que lo quiero Encontré muchas cosas Y... Y me chete muchísimo Y como veis Tengo una Master Ball ¿Qué vamos a hacer con esa Master Ball? Pues nos la vamos a jugar Vamos a ir a la máquina de Nick Que mucho me lo habéis dicho Y vamos a meter a Mew ¿Qué puede ocurrir? Que salga o Mewtwo O salga un Ditto Y vamos a intentar capturarlo Vamos a ver lo que nos sale Porque obviamente no sabemos lo que va a salir Y vamos a intentar capturarlo Igualmente tengo dos Mew Por lo tanto No me importaría perder uno Mira, voy a dejar SPC Y voy a guardar mi Mew De nivel 100 Y vamos a sacar un... A ver alguno que tenga Tocho por aquí Alguno Tocho por favor Lugia Venga, vamos a sacar Lugia o Reiku No sé, mirad Estos Pokémon los capturé ayer Un Lampent Un Misdreabus Salsialeo Salsiago Un Seguadden Un Pineco Y un Fort... No sé qué Un Fortres Fortres Y este también O sea, capturé un montón de Pokémon Por lo tanto De lujo Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter aquí Un Mew Y aquí vamos a meter Tres Cubos De Diamante ¿Qué puede ocurrir? Que nos salga O Mewtwo O Hundito Si nos sale un Mewtwo Lo capturaré con la Master Ball Si nos sale un Ditto Intentaré capturarlo con la Ultra Ball Así que vamos a ver Lo que ocurre Escaneando Mira, echa la colita De mi pequeño Mew Echa la colita De mi pequeño Mew Vale, me sale un Ditto Perfecto Obviamente es lo que quería Porque un Mewtwo ya tengo Así que vamos a coger A este Vamos a luchar contra él Bueno, voy a intentar capturarlo Ah, que tengo Me cago ¿En serio? Nivel 29 solo Mochila Pokeballs Voy a ver si no me equivoco Y no lanzo la Ultra Ball Porque si... O sea, la Master Ball Porque sería una putada Bueno Mientras intentamos Ah, vale Pensaba que lo había castirado ya Sí, mira Se transformó en Tiflosion Se ha transformado en mi Pokémon Bueno Lo dicho Mucha gente me ha dicho En los comentarios Que lo que tengo que hacer Es hablar con Api Y intentar Hacer que Por ejemplo Api Me dé el poder De poder hacerme Un Pokegel Barra PC Y todo eso ¿Vale? A cambio de mi Mew Porque él no tiene Ningún Pokémon Legendario Así que No sé A lo mejor se lo digo a Api Porque Hombre Es interesante ¿No? Porque sabéis que ¿En serio no se puede capturar Este Pokémon? A ver Pokémon Y no puedo No puedo cambiar de Pokémon Bueno Pues vamos a tener que Tirarle un montón Bueno Lo dicho O sea Me interesa mucho Porque sabéis que me gusta Irme en plan a la aventura Irme Pues muy lejos de aquí Y si tengo El El Pokegeal Por ejemplo Me va a servir para hacer capítulo En plan Yéndome muy lejos A ver si encontrásemos Algunos altares Como por ejemplo El de El de Moltres O el de Zapdos No No Voy a matarlo Creo que muere Si lo lanzo A tomar por culodito Bueno Tenemos La segunda oportunidad De hacerlo Vamos a ver A ver si nos sale otro Mientras Voy a aprovechar Y voy a cambiar Voy a ponerme algún Pokémon Que sea Que no sea tan Salvaje como esto A ver A ver A ver Cual puedo sacar Venga Vamos a sacar A Seviper Seviper me interesa Y mientras Ah no Nick no tiene para Mira un dito Perfecto Vamos a ver Voy a confiar en vosotros Me dijiste que Mew no desaparecía Así que vamos a ver De hecho lo he dicho Mucha gente me ha dicho eso Que hable con Api Y que Recibir Pokémon Es que no sé Por qué tengo que luchar Con él siempre A ver Mochila Pokeballs Ultra Ball O sea lo he dicho Me habéis dicho Que le diga eso a Api Así que yo se lo voy a comentar A ver que me dice Y puede ser Que lleguemos a algún acuerdo A la primera LOL Tengo un dito Me la juego A ver si me sale Otro Mew No tienes nada Para clonar Pero si tengo un Mew Aquí Lo sigo teniendo Entonces por qué no No tienes nada Para No sé No sé lo que ha pasado Bueno Igualmente Voy a guardar Mi Seviper Y voy a sacar Por ejemplo Yo que sé Venga vamos a sacar A Lugia Bueno pues ya está Ya tenemos un dito Que se puede transformar En los otros Pokémon Vamos a luchar A ver Si conseguimos Sé que Mew También tiene ese ataque O sea el de transformarse Pero Es que cuando luché Ayer contra Api Fue impresionante O sea se convirtió Gigante Pero Muy muy Joder Si que hay Pokémon aquí ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿Que es la fiesta de la espuma? ¿O qué? Mira Las vaquitas de De Noni Voy a dejar esto Porque soy capaz de Tirárselo a algún Pokémon Venga vamos a luchar Con Ah no no tengo Dito aquí Bueno no pasa nada Lo he dicho Me habéis dicho mucho eso Que se lo diga Api A ver que me dice Así que se lo diré A ver que A ver que opina él Y a ver si llegamos A un acuerdo Otra cosa que mucho Me habéis dicho Por los comentarios Porque Que porque no enseñaba Mi Mewtwo Porque lo había sacado En un vídeo de Nick Y demás O sea es fácil Yo grabo mis vídeos Por la mañana O sea Por la mañana grabo dos vídeos Sabéis que subo tres vídeos diarios Por la mañana grabo dos vídeos Y luego pues Grabo con más gente ¿Vale? Por lo tanto Si ellos publican el vídeo Antes que yo Y lo grabamos por la tarde Lo que yo haya conseguido Por la mañana Si veis esos capítulos De ellos Pues a lo mejor Lo veis antes ¿No? Como por ejemplo Pasó ayer Que yo Grabé por la mañana Como conseguía mi Mewtwo Y luego por la tarde Pues grababa con Nick Nick a lo mejor Publicó ese vídeo Antes que yo publicar Mi vídeo de Mewtwo Y mucha gente me empezó a decir Que si ¿Por qué lo enseñaba en su vídeo? No en el mío No sé qué Y es sencillamente Por esa razón O sea no tiene otra Vale Eso es lo primero Que quería deciros Otra cosa que quería comentaros Ya tengo el apartado Para los donativos Para el canal No sé realmente Si eso No sé O sea mucha gente Me dijo que sí Que lo hiciese Que por qué no Y al final lo hice Obviamente nadie está obligado A donar Nada se hace con Paypal Y tenéis todo En la descripción De este vídeo De hecho lo pondré En todas las descripciones Por si alguien Quiere aportar algo Al canal Obviamente Todo lo que se genere De ahí Es decir Todas las donaciones Que me hagan Serán solamente Para el canal O sea no me lo voy a gastar En irme de fiesta Con algún amigo Ni nada de eso O sea Lo que gane Gracias al canal Será para el canal Por lo tanto Me volaría O sea Supongo que ya lo sabré Y todo Pero siempre he querido Comprarme un PC Gaming Para poder traer Capítulo Vídeos de mayor calidad Por lo tanto La primera inversión Que quiero hacer En el canal En plan muy hardcore Muy grande Será comprarme Un PC Gaming Para poder jugar A más juegos Y para poder Pues traer Obviamente vídeos De más calidad Porque mirad Voy a 88 Oh lol Ha mejorado O sea voy a 88 FPS Y a veces me van dando Lagazos y cosas Y a veces pues queda feo ¿No? En el vídeo Por lo tanto Por eso mismo El hecho de querer Comprarme un PC Para poder aportar Mayor calidad A los vídeos Así todos salimos ganando Yo hago vídeos De mayor calidad Y vosotros pues podéis ver Vídeos de mayor calidad Es sencillo ¿no? Uy perdón Estoy más malo Joder Es llegar el frío Y me pongo malo O sea yo no sé Como lo hago Que siempre soy el primer En poner malo en todos lados A ver Lo dicho Tenéis el apartado ahí Por si queréis Si Obviamente nadie está obligado A hacer nada O sea solamente está ahí Por si alguien en algún momento Le apetece Y seguramente piense En algunas cosas Que O sea para la gente Que done ¿no? En plan un regalo En plan Cualquier cosa ¿vale? Para Para que De alguna forma Agradecer ¿no? Lo que La ayuda que se me brinda Al poder Al donarme Pues hacer una ayuda Para que yo pueda conseguir Comprarme el PC Gaming Obviamente un PC Gaming Pues es muy caro Y yo lo voy a conseguir En tres días Pero sí que es verdad Que con trabajo Con esfuerzo Pues podremos conseguir Algún día Tener un mejor PC Y poder subir Otro tipo de juegos Porque mucha gente Me dice Tito ¿Por qué no haces carreras De GTA V? ¿Por qué no sube esto? ¿No sube lo otro? Y ya sabéis por qué O sea no puedo Porque mi PC que tengo yo Ahora mismo No es un PC Gaming Y no es un PC que me permita Poder jugar A todos esos juegos Así que yo creo que Momenos lo he explicado todo O sea Eso es sobre ese tema ¿vale? Veremos a ver lo que ocurre Y ya veremos con el paso del tiempo Tengamos No tengamos prisa Realmente No estamos aquí por el directo Estamos aquí para pasárnoslo bien Y es lo que estamos haciendo últimamente Además lo estamos petando Porque Estamos En 140.000 visitas En las últimas 48 horas O sea Significa eso Que son 70.000 visitas Al día Al día No imagináis Lo contento que estoy con eso De ver como El trabajo de tanto Tanto tiempo O sea Tanto esfuerzo Que hemos hecho Para llegar a donde estamos Y ver que está funcionando Y que las cosas Van hacia arriba O sea que Que por fin Estamos Bien con el canal Y eso Me encanta muchísimo No os lo podéis imaginar Bueno Aunque eso Estoy refiriendo Y tengo un poquito La voz Un poquito En la sí Pero bueno No pasa nada Bueno Yo creo que vamos a dejar Este vídeo por aquí O sea He capturado a mi edito Y ni lo he enseñado Ni nada Bueno en verdad Ni es que Ni lo he visto Joder Parece un mosquito Míralo Parece un mosquito A ver Pequeño edito Sal de ahí Míralo Que bonito Tío O sea Este Pokémon Tiene el poder De convertirse En cualquier Pokémon Legendario Cualquier Pokémon Normal Y eso me encanta Podré convertirme En cualquier Pokémon Legendario Que luche contra mí Y si lo cheeto Al nivel 100 Si cheeto Al nivel 100 Seré indestructible Porque podré convertirme En cualquier Pokémon Al nivel 100 LOL Ya está Somos los más cheetos De toda la serie Oh my god Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que le deis un gran like Perdonadme por la voz Pero es que estoy malito Y no puedo hacer otra cosa Espero que os haya gustado Muchísimo Que le deis un gran like Un comentario muy sexy Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nada Nos vemos En la próxima Chao, chao Chao